¡Vamos a andar en medio avista! ¡Pero he visto! Vengan y disfruten esto que está súper genial. Una cordial invitación para que todos los estudiantes vengan y aprovechen este espacio que por mucho tiempo estuvimos solicitando, estuvimos necesitando y que ahora que lo tenemos debemos sacarle el provecho al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos diferentes! ¡Somos Poli! Politécnico Gran Colombiano